Las firmas proveedoras de las estaciones de gasolinas y las empresas que quieren independizarse de la marca Pemex para surtir combustibles ya tramitaron 206 permisos para la importación en los próximos años. La falta de infraestructura para almacenar y distribuir el combustible en el país es la principal razón para que empresas como Valero, Shell, Vitol, BP o Glencore, entre otras, no haya usado sus permisos de importación. Según datos de la Secretaría de Energía, las firmas proveedoras de gasolina acumulan 248 millones de litros a través de 206 permisos para la importación de combustible, cantidad que equivale a tres años de consumo en promedio para el mercado mexicano. Pemex Industrial tiene el mayor permiso de importación con 33.700 millones de litros. La petrolera nacional era hasta entonces el único que podría realizar esta tarea. El director general de gasolinas Cargo, Fernando Gómez Piña, forma parte del Grupo Suma, una alianza de gasolineros con más de mil estaciones de servicio. Estudian realizar compras de combustible importado sin la intervención de Pemex. Vitol Marketing, Santa Fe Energy, IF Vertical y Combustibles de Oriente ocupan los primeros lugares con los mayores montos para importar combustible, que van de los 15.000 a 20.000 millones de litros. Informó Antonio Mejía. Traducido por Marie Arias,